Lamentamos informar que los parlamentarios del Movimiento al Socialismo no asistieron a la reunión que convoqué como ministro de la Presidencia en representación del órgano ejecutivo. El objetivo del encuentro tenía como propósito coordinar leyes en beneficio de las familias bolivianas. Como gobierno, hemos mostrado la mejor disposición de diálogo para encontrar consenso y trabajar de manera coordinada por el bien del país. Resulta indignante que en plena pandemia el MAS busque imponerle a bolivianos una agenda política. Lamentamos mucho que el MAS esté llevando adelante la conspiración y el bloqueo. Al expresidente Morales, que venga primera línea a arriesgar su vida como lo están haciendo estos ciudadanos que lo obliga a salir a las calles. En el pasado nos decían que hay que acercar las ciudades para matar de hambre. Ahora nos quieren matar con el COVID-19.